Obviamente una profunda indignación, una bronca muy muy grande, Susana, la hija de Marita, realmente estamos absolutamente indignados, la Presidenta se comunicó con ella el día de ayer, yo también, la verdad que estamos absolutamente, también realmente sorprendidos por una justicia que puede generar este tipo de cuestiones, ya ayer lamentablemente cuando veíamos cómo se demoraba la sentencia y cómo se maltrataron a Susana, a Micaela, a los dirigentes y a los amigos que la acompañaban en ese día, francamente no se puede salir del asombro y estamos profundamente indignados, contornados y seguramente se van a hacer cosas. Eso se va definiendo, nuestro trabajo con Susana, la colaboración que tenemos no es de ahora, es del año, ella siempre lo cuenta, la primera vez que Néstor fue un viaje a Tucumán, que a pesar de que ahí no la querían dejar, gracias a una amiga, logró acercarse a Néstor Kirchner y entonces el acompañamiento es permanente y bueno, hablaremos con ella y estaremos siempre trabajando en conjunto como venimos haciendo este tiempo, pero lo más importante es la indignación frente a un hecho que es francamente una vergüenza para el país. Este domingo recibió el premio, digamos, la lucha que ella viene realizando, es una lucha que va mucho más allá incluso de su propio caso personal, está retomando las mejores tradiciones de la lucha por los derechos humanos en la Argentina y en ese sentido, digamos, todo el acompañamiento, todo el apoyo y estar al lado y trabajando juntos como venimos haciendo. Nosotros queremos simplemente que se cumpla la ley, que algunos argentinos, la mayoría, la enorme mayoría de los argentinos cuando se cumplan la ley la tenemos que respetar el día siguiente. Bueno, un grupo monopólico, el grupo Clarín, puede hacerlo y mantener más de 3 años por fuera de la ley, pero más tarde o más temprano esto se va a cumplir y estamos trabajando fuertemente para hacerlo. No es casual que sean estas mismas prácticas que vemos de estos monopolios, que precisamente acá estamos en un hecho tan importante para estar en nuestra aerolínea de bandera, no es casual que permanentemente ataquen aerolíneas, que permanentemente digan, inventen cuestiones, porque una y otra vez lo que quieren es desmoralizar a los argentinos. Nosotros no le damos bola, seguimos trabajando, seguimos trabajando más con gestiones concretas como esta, todos los días mejorando lo que hacemos, todos los días siendo más eficientes, más transparentes, laburando más, trabajando más, que finalmente lo único que nos pide la Presidenta. ¡Gracias!